¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en God of War de nuevo, ¿qué tal estáis? Vosotros debéis estar flipando y diciendo, ¿qué hace este subnormal aquí? Pero sí... Vamos a darle duro, a ver qué nos mejora Ya hay piedra de resurrección a la venta Atreus solo puede llevar una en cada momento, para comprar una piedra de resurrección de otro tipo debes retirar primero el que tiene equipada Piedra mágica que resucita a Kratos con una pequeña cantidad de salud, pulsa un cuadrado cuando Kratos muera para que Atreus lo resucite y vuelva al combate ¡Hostias Pedrín, qué guapo! Brutal Aquí te mostrará la piedra de resurrección que hayas adquirido, muy bien Viaje en el tiempo A ver Pero él tiene la misma mierda de armadura que el otro Vale Madre mía ¿Es babó? ¿Qué es eso de es babó? Madre mía Veo mucho de ella en tus ojos ¿Sabes? No me toques ¿Qué? No lo he hecho Ni lo haré ¿Qué coño? Te va a pegar un hachazo en la cabeza que vas a... A acordarte de lo que le hiciste a mi mujer Puto Vale ¿Y estos cascos no los podría llevar? En plan ¿Te imaginas que era todo con un casco? Quedaría un poco ridículo, ¿no? Vale, venga Vamos a echar un ojo por aquí atrás A ver A ver qué tal que no te para A ver Me estáis tocando ya las pelotas vosotros, ¿eh? ¡Bimba! Uno menos ¿Dónde está? Amigo, míralo Está arriba, está arriba Buena Buenísima ¿Cómo tiene tanta puntería este cabrón? ¿Alguien más? ¿Dónde está? Vale Buena aquí Vida Y creo que por aquí no hay nada más Vale, este cofre W No entiendo Vale, no entiendo mucho esto Pero Tiene que coincidir Esta M Es igual que esta de aquí Así que nosotros Tenemos que poner aquí B La M Aquí abajo Son como los del Zelda La verdad que sí Porque la M es al revés Vale Una B al revés Y una P Una B al revés Y una P The Witness es una pasada También lo jugué Pero no me lo terminé pasando Una B al revés Y una P La P está aquí Y ahora faltará una B al revés ¿Dónde debe estar? ¿Encelamos? Vale Una B al revés Es lo que tenemos que hacer nosotros Una B Esto es una B normal Y tiene que ser La B al revés Ahora sí En teoría tiene que estar el cofre abierto En teoría En teoría Pero no lo estoy seguro ¡Tarán! Perfecto Buenísima 3 de 3 Maravilloso Aumentamos la ira máxima Brutal Y aumenta bastante La verdad que sí Ahora podremos estar pegando hostia Durante más tiempo Maravilloso Vale Esto ahí lo podemos Congelar desde la parte de aquí Y nosotros poder coger Esto tranquilamente Maravilloso Buenísima Protector Pazera En el menú Vale Buenísima ¿Y ahora qué? Y ahora tendríamos que ir Por la parte superior ¿No? ¿O por la parte De la izquierda? No, no hemos ido todavía Vamos a mirar por la parte De la izquierda A ver qué Madre mía Estúpida polea A ver ¿Qué problema tienes? ¿Dónde estaba El árbol aquel? ¿Estaba un poco más abajo? ¿O por dónde? Un poco alto Este árbol Lo he visto Desde la parte de dentro Pero no sé Si se ve Porque desde aquí Sí que se ve El veneno este Pero Míralo Ahora sí Y ahora en teoría Podemos Maravilloso ¿Y ahora qué más? Creo que ya podemos ir directamente Para Es que hay un montón de veneno De este tocapelotas Muchísimo No me da muy buena espina Sinceramente Pero Esto Todavía no lo podemos usar Y no sé ¿Cómo demonios? ¿Con ira a lo mejor? Porque es que no estoy seguro De cómo Me han dicho que me falta Un Una habilidad No, el niño está un poco Atontado Por decirlo así No se puede Algo más útil Pues ¿Qué crees que debe ser amigo? Y si No creo que sirva Pero lo vamos a intentar ¿Vale? No 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 Ni Ni esto Ni rompiendo esto Todavía no tenemos La habilidad de hacerlo A lo mejor tendremos que volver Más adelante No lo sé Vamos a ir para arriba A ver qué tal Buenísima Y no olvide chicos Si sois nuevos Dadle fuertemente Al botoncito de suscribiros O de Seguir el canal Y Y nada Ya lo sabéis Más adelante seguramente Podamos usarlo para algo Pero de momento No nos sirve No lo podemos coger Hay bastantes objetos Del principio Que tenían esto Y no he podido cogerlo Así es Qué pesado Esto tío Uy la bruja Estoy detrás ¿Vamos a por ella o qué? Vale ¿Por dónde? ¿Por aquí o por aquí? Vale Tengo la impresión De que aquí No hay algo Que no me gusta Algo malo Muy malo Aquí Atreus La canada sería bueno Si Ahí Vamos pillando cosas Por supuesto Maravilloso Estos son brazales Brazales de los nuevos De los buenos Corre Rápido Vámonos por aquí Top 2 de canales en español Maravilloso Miss Guay Maravilloso Maldita bruja Gracias Hiremos link Por tu host Maldita perra Me has cabreado Me has cabreado Ven aquí No me deja No me deja No me deja Estoy todavía con ira Joder Si que dura ¿Dónde está? Corre 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 Quiero mirar A ver si Me estoy dejando Algo por aquí atrás Vale ¿Y dónde está el ¿Y cómo? Demonios ¿De dónde está disparando? ¿Está en la parte trasera ¿O qué? A ver A mí no he de entender Pero esto Tampoco lo entiendes Quiero saber ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde? Vale Vamos a ver Por aquí abajo Quiero saber ¿Dónde está mi hijo? Pues no lo veo Por ninguna parte No, no es un estorbo Me ayuda a combatir Contra este tío Pero es que No sé dónde está Pero no es un estorbo Ayuda bastante El cabrón Porque me ayuda a A combatir Contra este tío Ahora Es que Atraviesa Las paredes El tío Ahora Toma por culo La bruja Se fue a jugar Al Minecraft Pues Casi que seguro ¿Y esto qué es? Tampoco Podemos abrirlo Muy bien El hijo Creo que Se ha metido Por aquí dentro Mista Y se ha perdido Vaya con su afrodita A chingar Verás tú Cuando tengamos que subir Ahora el tío Vendrá corriendo ¿Veis? El hijo no está ¿Vale? Veis perfectamente Que el hijo no está Pero ahora Me voy a poner a subir Y el hijo aparece Buenísima Me encanta este combo También Ostras Cabronazo Vida Buena Vale Vale Por aquí abajo Es que quiero Investigarlo todo Más o menos bien Estamos subiendo Ya la montaña Uh Estamos casi a la cima Creo ¿No? Buenísima ¿Y cómo se supone Que tenemos que hacer esto? Y aquí dentro También hay uno Vale Espera un momento Vamos a hacer esto ¿Te vas a morir? Me va por culo Hijo Eso me ocurre a mí Y muero Prácticamente Vamos Buena El fueguito Por supuesto Con cuidado Vendas de hombros Arcanas Ver en el menú Ostras Molan Pero no son Ni a mitad de fuertes Que las mías Vamos a ver Los brazos Tampoco Que no No hay ni punto De comparación Vale Por aquí parece Que nos podemos Venir por aquí De momento No sé si hay algo Más por aquí Pero por si acaso Lo rompemos Somos el tío De la destrucción Y ahora aquí Tenemos barra De morir nosotros Nada más Pues vamos al lío Hostias Pedril Es un Toma Buena Que grande Pero a ver Yo quería luchar Contra el mono Este Que es ciego Pero A ver A ver A ver A ver Nos calmamos Por favor Estoy jodido A ver A ver A ver Primero vamos a por aquellos Amigos Amigos Tengo una sorpresa Para vosotros Esto Más o menos Estáis congelados Hijos de puta Tomar por culo ya Vale Vale Estamos tú y yo Solos Amigo Que es ciego Pero en teoría O que pasa A ver A ver A ver Me estoy Vale 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 Ese ataque Le hemos hecho Bastante daño No me acordaba Vida 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 Vente aquí amigo Te haré Implosionar un poco Tengo una sorpresa Para ti Mira Un poco más Un poquito más Un poco más Ostras Hemos quitado Muchísima vida Oh 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 GG Madre mía Ostras A ver A ver Amigos Me sacáis mucho Los cojones A veces Vale Adiós amigos Dejáis coger Mis objetos Encantamiento Que incrementa La fuerza Y el poder Único En tres Brutal Llama helada Ostras Para mejorar El arma Brutal En que dificultad Está Está en dificultad Media Hay cuatro niveles Este está Creo que está La última Es imposible Está en nivel normal Si Vale Y en teoría Poder único A ver Podemos No Esto es la parte de abajo Podemos Podemos pasar Ahora O no se va a poder Ha sido buenísima Ha sido una pasada Como ya repito No olvidéis Si sois nuevos Darle fuertemente A seguir el canal Y Yo pensaba Que estaba En la cima Y mírate esto Y eso Que le deis fuertemente Más vida Por aquí Si le echamos Un cable Podríamos mirar De hecho no un cable ¿No? Bueno Vamos a seguir Un poco más Madre mía Y ahí arriba Hay un boss O algo ¿Veis eso? Eso es algo malo Es una cara Pero parece algo malo ¿De dónde sale? ¿De la boca? De la boca De la cara Esta Aparece esto A lo mejor Tenemos que Casi Que va No llega No llega ¿Y cómo lo hacemos? A lo mejor Haciendo esto Bruja Sacrificando al niño Seguro Seguramente Seguramente Que la tía Esta La bruja El arco Que lleva Se lo va a dar A mi hijo Seguro Y me va a dar El poder A mí Porque me ponen Tus tatuajes Guapo Y le Le dame La calva A pesar De lo de tu amigo A pesar De que le Disparasteis Si A donde Debemos ir A un reino Más allá Del vuestro Pues bueno Al lío Buah Será Una pasada Luchar contra Esta bruja También ¿No? Será un pasote ¿Y esta puerta? A ver Por donde hemos venido Va a desactivar Las raíces estas Seguro Ah Como ella es La bruja De la naturaleza Puede ser que sí ¿Dónde nos llevas Amiga? Esto de abajo No No pinta muy bien A esto Donde estábamos Antes Un día de la nada Justo después Thor Atacó Y su batalla Pudo sentirse Por todos Los reos Al final Terminó En un empate Y Thor Regresó Junto a Odín Con las manos Casi A ver A ver donde nos lleva Toma Toma ya ¿De dónde está el herrero? Pensaba había algo aquí atrás Ojo Ojo Vale Vale pues esto lo podrá aprender mi hijo Seguramente Quiero una Lo acaba de decir ¿Qué magia es esa? Es Vanir ¿De Vanaheim? ¿Lo conoces? Solo historias Mi madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir Solo que siempre estaban en guerra con los Aesir Supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos Ninguno es bueno chico Creía que estaba claro ¿Y ahora qué? Tengo que abrirte esta puerta también Buah Vale estamos en el principio Donde Vale Donde queríamos ir antes Corre un poco Vamos a estar 5 o 10 minutos o más Que ya me tengo que ir A ver qué ocurre ahora Y luego ya dejaremos el episodio A ver qué ocurre ahora A la derecha Al bajar las escaleras ¿Por aquí? Vale El camino aquel Pero yo no puedo usar el poder este ¿Qué hace? A ver si es por aquí que me decía que tenía que ir Sí, aquí Maravilloso ¿Qué estamos haciendo? Arreglando lo que está roto Levanta ese eje Bien Colócalo Hacía tiempo no hacía cosas de pulsar Buenísima ¡Ostras! ¡Ostras! Madre santa Qué pasada Tíos No ¡Ole! Estoy fuertísimo Sobre los muertos Sabemos que los llaman infernales ¿Pero qué son? Pobres almas sin descanso A las que se les ha negado el juicio y la paz ¿Y puede la magia Vanir despertar a los muertos? Antaño sí Pero esto no es un hechizo Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado Madre mía ¿Tanto lo tengo que mover? ¡Avísame, bruja! ¡Avísame! ¡Vámonos! ¡Qué mono! Aquí todavía tenemos La misma parte de antes ¿O hemos cambiado también esta parte de aquí? Porque aquí en teoría estaba la tienda de Brock En teoría estaba la tienda de Brock Todavía está, ¿verdad? ¡Ostras! Que podemos mejorar el hacha No me acordaba ¿Dónde está Brock? ¿Estamos donde antes? ¿Es? La cuerda de tu arco ya no brilla Se ha quedado sin poder Solo le quedaba un poco de magia Y ya la hemos aportado ¡Ostras! ¿Y ahora qué? Dame tu arco ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Cuando os hagáis con la luz de Alfa Y me imbuid la cuerda de vuestro arco con su poder Recordadlo Estaba seguro que lo haría Es decir, ¡qué guay! Vale Lo lleva dormido Y bajo el agua Casi 150 inviernos Solo necesita la luz del Bifrost Para despertar Vale Quiero ver qué hay aquí Y me apetece jugar más Pero es que me tengo que ir a trabajar, tíos Te voy a ir a trabajar Por desgracia O por suerte Esas raíces no se parecen a tu magia No lo son Forman parte del gran árbol del mundo Y hacen posible el viaje entre los reinos ¡Qué pasote! ¿Cómo funciona? Necesitaréis esto Un Bifrost Para viajar entre los reinos ¿Vale? Puede capturar, contener y transferir la luz de Alfheim Coloca el Bifrost aquí Me la juego ¿Ahora qué? Dale un momento El templo necesita tiempo para despertar de su largo suerte ¡Qué guay, tíos! Es desde esta sala Y solo desde ella Desde donde podréis cruzar a otros reinos Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos Así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera Todos los reinos existen en el mismo espacio físico Reflejos unos de otros ¡Qué guay! Estas puertas Las torres del exterior Y los nueve reinos Están entrelazados Y coexisten en las ramas del árbol del mundo Separados solo por la luz del Bifrost de Alfheim Este lugar concentra y controla esa luz ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto El árbol de la vida está ligado al destino del mundo Como nosotros estamos ligados a él El árbol nutre los suelos El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles La propia existencia del árbol sostiene toda la creación Entre sus ramas Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento Cada hebra trasciende el espacio y el tiempo Todo vuelve al árbol Y... así es como funciona Pero me imagino que queríais una respuesta más práctica Sí Muy bien El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual Alfheim ¿Cómo lo gira? Espera ¿Esto mueve el puente de fuera? Sí La rueda hace girar el puente Y este se alinea con las torres de los reinos que hay afuera En el lago Un momento En este no hay torre Y por eso viajar a Jotunheim es imposible Sin una torre a la que enganchar el puente No se puede iniciar la secuencia Todos los reinos tienen una runa de viaje Que desbloquea el puente correspondiente Os doy la de Alfheim Ahora podéis ir a vuestro destino ¿Y cómo vamos? Estamos listos No olvidéis el Bythrust Será mejor que no lo perdáis Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará Y el reino entre los reinos se abrirá Madre mía Que ganas de verlo Pero esto lo vamos a ver Vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo es? ¡Buah! Sigue siendo un misterio ¿Dónde está? ¿O cómo la movieron? ¿Y ahora qué? ¿Ahora me deja pasar? Seguidme El Bythrust está oscuro Este viaje ha sido su último uso No hay vuelta atrás hasta que se reavive con la luz de Alfheim Estamos atrapados Seguro que con vuestra pericia Podréis volver sin problemas A ver qué nos depara esto ¿Alfheim qué es? ¿El reino o el dios? Hostia, qué guapo La luz Apenas puedo verla Algo va mal ¿Veis esa luz en el horizonte? En el corazón de un templo circular Allí está lo que necesitamos No ¿Qué pasa? No, no, no Maldita sea Oh, no ¿Qué te pasa? El reino, sí, puchirrifa Explodark, tío Pues ahora termino el directo Llevo casi tres horas en directo Y voy a pararlo ya Ya paro Lo siento a explodar Lo tendrás que haber resumido Mi amor Pues nada, chicos Vamos a dejar Sí, sí, mamo Llevo tres horas en directo Y vamos a dejarlo ¡Ay, may! ¿Mapa nuevo? Sí, mapa nuevo Nueva zona Pues nada, chicos Vamos a dejar el directo No olvidéis que esto se va a resubir a YouTube No, no empiezo otro Me voy a trabajar Tío Explodark Llevo tres horas en directo Y nada más Nos vemos en el próximo directo Que será mañana Seguramente lo siento Explodark Nos vemos pronto Un besito en el culito a todo el mundo Y hasta la próxima, chicos